La historia de la humanidad Tenéis que entender que luchan por la supervivencia. Nosotros damos por hecho que la tenemos y lo que hacemos es convivir con otros semejantes a nosotros. La cultura, precisamente la cultura, abre una escena que no existe realmente, con lo cual creemos un mundo mejor apostando y apoyando precisamente por la cultura. Que todo aquel que presencie la danza das meigas sea parte de ella, a cambio de la virginidad de su alma. En vuestras noctes, en vuestras terras, En vuocanos, en oscauro poder de ameira, de que nos acompañe en vuestra lanza, que se juntamos en el suelo. O en ir, en el eitaos, en el escuerpo de vuestras vírgenes, si aún resta alguna. Alimenta con vuestra sangre El fuego purificador Que hace danzar a los abril presentes O alfabra a la nube. Yo soy de voz Emot Soy de vida Me danza Esto es la danza Es la danza Las meigas El fuego purificador El fuego purificador Es la danza Es la danza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La lección a aprender, primero de la cultura monástica ya que comenzó con un convento que, en la desamortización del siglo XIX, solo quedó el templo, la magnífica iglesia arciprestal del Carmen. Luego ahí nace el primer colegio público de Murcia, después la segunda sede de la universidad, para terminar una parte como museo y otra como laboratorio artístico. Un lugar que una y otra vez buscaba su sitio, que evolucionaba y sostenía la cultura de la educación. De nuevo, impresionados, sentimos esa fuerza proveniente del libro, que era como si una descarga nos invadiera y dejara esos conocimientos en nosotros. Curiosamente, aunque de primera se quería construir una plaza de toros a principios del siglo XX, acaban creando las primeras escuelas graduadas del Carmen, y que en los años XX pasaría a ser la segunda sede de la Universidad de Murcia. Después, de nuevo, pasa a ser un colegio y ya, en el siglo XXI, contiene dos espacios. El Museo de la Chicofradía de la Sangre y el LAC, Laboratorio Artístico del Carmen, donde, de una manera absolutamente revolucionaria, une las artes bajo un mismo estandarte en el aprendizaje, la experimentación y la exposición. ¿Cómo seríamos capaces de hacer algo así en nuestro mundo? Gracias por ver el video.